¡Hola, hola amiguitos! Bienvenidos una vez más a la Hora del Cuento y la Magia Santa Cecilia. Esta historia que vamos a escuchar hoy es una historia hermosísima. Se trata de una persona a la cual todos amamos muchísimo. Una persona que nos cuida, nos mima y a veces es cómplice de nuestras travesuras. Esa persona nos ama hasta el infinito y más allá. Por eso nosotros debemos darle también amor, cariño y respeto. ¿Saben de quién se trata? Muy bien, de las abuelitas. Esta historia se llama Mi abuelita es una estrella. Vamos a escucharla. Hola, hola amigos lindos del Liceo Musical Santa Cecilia. El día de hoy me encuentro en un lugar muy hermoso con muchas flores y plantas que me recuerda a una persona muy especial. Esa persona especial se parece a la protagonista de esta historia. ¿Quién será? ¿Quién será? Con ustedes, mi abuela es una estrella, de la colección Buenas Noches, ilustrados por Carlos Norag y Ingrid Godot. Mi abuela es una estrella, mi abuela es una estrella, brilla con mucha fuerza solo para mí. Mi abuela es como un sol, si está cerca no siento frío. Pero a veces es un meteoro en el supermercado, su carro es el que más corre, parece que volará. Lo que más le gusta a mi abuela son las flores. Si pudiera, llenaría el universo entero con ellas. También le encanta viajar, irá a cualquier lugar. Si alguien organiza un paseo al espacio, ella sería la primera en ir. Mi abuela es una supergignasta. Es muy elástica. Una vez la vi caminar boca abajo. Mi abuela es una reina y su palacio es la cocina. Cuando prepara mi comida favorita, le doy una corona de papel dorado. Siempre que estoy con mi abuela, me siento importante. Me gusta cuando me dice, ¿cómo estás, mi prima? A veces mi abuela es un payaso. Se queda dormida y de pronto saca una almohada. Y nuestra batalla comienza. Reímos y reímos. También es un agente secreta. Cuando jugamos a las escondidas, se queda tan quieta y callada que yo nunca puedo encontrarla. Mi abuela es un genio. Lo sabe todo hasta los nombres de las estrellas. Me cuenta una nueva historia al terminar el día. Mi abuela es todas estas cosas. Pero sobre todo, ella es mi abuela y la quiero solo para mí. Por eso la amo y siempre lo haré. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Amiguitos, después de escuchar esta linda historia, llegó la hora de la diversión. María José y Margarita nos cuentan cómo se divierten desde nuestro Liceo Musical Santa Cecilia. Ellas llegaron al colegio y desde aquí nos van a cantar y a bailar dos lindas canciones. Miremos con atención. Música 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 Hello, hello, amiguitos lindos del Liceo Musical Santa Cecilia. El día de hoy los queremos invitar a que bailen con nosotras. Listo amiguitos, acompáñenos. Listo amiguitos, acompáñenos. Música A tu carreros, la batidora y un radio express. Chú, chú. Música A ver, a ver, en este baile el cocodrilo camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás, el pollito camina hacia un costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. Música Música Amiguitos, ¿les gustó este baile? Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye. Música Que divertido, amiguitos. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo este espacio. Los esperamos en una próxima oportunidad. Y recuerden, conectado siempre con el corazón Santa Cecilia. Música Música